Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. El domingo 3 de junio iniciamos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Te invitamos para que te unas a combatir la contaminación por plásticos. Entre todos podemos reducir su producción y uso excesivo que contamina nuestras ciudades, campos, ríos y mares, dañando la flora, la fauna silvestre y marina y amenazando la salud humana. Camina con nosotros en Pereira desde el Parque Olalla Herrera a la plazoleta Risaralda en la Villa Olímpica. Te esperamos. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. Pereira, capital de ley. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN, operadora portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea en síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. Vamos a hacer la segunda parte con el Tato Zanin, porque en nuestro primer programa estuvimos hablando mucho del Deportivo Pereira y no del Mundial. Y pues es toda una figura que además se va a ganar nuevamente esa narración con el primer gol que meta Colombia en el Mundial. Hoy estaremos entonces también con el Tato Zanin, para que lo disfrutemos y hablemos de fútbol. Bienvenidos. Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos, este segundo round, para hablar un poquitito de lo que es la pasión, lo que es el relato deportivo y de otro Mundial más que estaremos cubriendo con Caracol Radio a partir del próximo 14 de junio en Moscú y en todo el territorio ruso. Entonces, yo pensé, yo dije, hasta aquí llegó el Tato. Y esa emoción que tú sentiste narrando ese fútbol, también nos la pasaste a nosotros porque la taquicardia a mí era porque tú te ibas a morir y porque obviamente se había metido un gol Colombia. Pero entonces vamos a dejar que el Tato aquí se desfogue un poquito para que cuando tenga que narrar ese súper golazo, pues ya esté más sereno. Tato, lo dejo para que sea el programa, lo quiero mucho. Le deseo mucha suerte en ese Mundial. Lo voy a seguir en redes, en todo. Y bueno, invitar a todos, pues es que no hay que invitar a que sigan al Tato porque el Tato es el número uno en Colombia. Tato, denos pues esa sorpresa, que sea a través de mi programa y que sea a través... El gol de Colombia. El gol, el primer gol de Colombia. ¿Que lo haga quién? ¿Nuestro tigre o qué? ¿Palcao? Sí, yo creo que Palcao se lo merece. Claro, claro, no es que va a ser Palcao. El gran ejemplo de un futbolista para nuestro país. Exactamente, que lo haga Palcao usted. ¿Con quién juega? Pongámoslo a jugar con Polonia. ¿Pero el primer partido es con quién? El primero que tiene, a ver usted, es Japón. Sí. A las 7 de la mañana, hora de Colombia. ¿7 de la mañana? 7 de la mañana. Con Japón. Esos serán los horarios, entre 7, 9, 10. Esto van a ser los horarios del Mundial. 6, 7, 9 de la mañana, 10, 11. Y creo que los últimos partidos en horario colombiano estarán sobre el mediodía. Sigamos entonces con el último Mundial. Con el, ay, Tato. Si son 10 minutos, valen la pena. Yo quiero agradecer su invitación, Ángela, a los televidentes que son los que nos soportan día a día, al televidente y al oyente que cada día, que comparte o no, pero al fin y al cabo son cómplices del trabajo nuestro. Total, total, claro que sí, claro que sí, Tato. Lo que pasa es que yo no, de verdad, yo me juré no hacerle nunca policía al Pereira ni nada, ni... No, 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 normal. Se sentó aquí un hito al Deportivo Pereira. Sí, total. Que a mí no me da vergüenza, no me da pena. ¿Y por qué voy a sentir temor? ¡Hombre, que no! Que ustedes tienen que ser muy por la mitad. No. Ah, no, Tato. No, es que yo te digo, yo no sé tú qué dices del Deportivo Pereira porque yo nunca aprendo un radio para escuchar el Deportivo Pereira. Lo digo, soy un hijo de esta tierra de Pereira, incondicional, que soy hincha del Deportivo Pereira. Me duele lo que está sucediendo con Pereira y sobre todo me meto en el corazón del hincha matecaña que sufre cada año por frustraciones y frustraciones. Y si ha ido mucha gente que ha querido emprender algo, una campaña de fortalecer, pero aquí hay gente que tiene que salir a darle la mano y a buscar la forma. Si es una multinacional, que venga, pero que nos organice la casa. Tato, entonces, digamos, ¿el problema del Deportivo Pereira son sus directivos? Yo diría, esto es un cúmulo de cosas, Ángela. Directivos que no han hecho historia y que han dejado más tristezas, más desengaños que sonrisas y alegrías. Jugadores que no han sentido la causa, que no se han comprometido y que tal vez porque, ah, no me pagan, entonces no juego, cobran en la cancha, eso es terrible. Porque hoy en día el equipo pasa por el cumplimiento hacia el deportista, hacia el empleado. Claro, antes la historia era, es que me den cuatro quincenas, es que me den tres meses, cuatro meses. ¿Y cómo hace un ser para tener obligaciones? Primero de salud, de techo, de estudio para los hijos y de alimentar. Entonces, eso es muy jodido, y me perdonan la expresión, para cualquier ser humano, cualquier empleado. Pero ya les pagan por lo menos. No, están al día, siempre. Ya llevan un récord de estar al día. Pero esa parte futbolística no está al día, siempre. Hemos hecho los últimos tres años, o han hecho en el equipo los jugadores, tres años fascinantes donde al final nos rajamos, en el examen final. Ahora la cosa no está que mejoremos al final. Hay un técnico pereirano, hay jugadores que dicen que están comprometidos con la causa. Ojalá esto salga adelante. Que el equipo, primero hacienda, porque si va todo bien en la parte deportiva, yo creo que hay una sonrisa, y que es el escudo señorial de esta tierra. El pereirano sonríe, es atento, es amable, pero le falta ese pedacito. Tenemos aeropuerto, tenemos, esto debe mejorar en vías, debe mejorar en hospitales, en tantas cosas. Tanto, tenemos gente, es que lo más importante. Y hay gente pujante que quiere trabajar, y gente de afuera. Mira, ¿yo por qué voy a rivalizar con los de Manizales o con los de Armenia? Somos de la misma totuma, maestros. Entonces, aquí esas rivalidades que nos sembran los abuelos, que es que los de la loma, que es que los de abajo, que es que el sordo, que aquí, que allá. No, 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 no. Eso es un veneno que tenemos que sacar del cuerpo. ¿Y de esos tres equipos cuál pasó, por ejemplo, a los octogonales, a la octogonal? ¿Caldas pasó? ¿Está en la octogonal o no? Sí, sí está. Este fin de semana enfrenta el Deporte Estolima, el domingo. ¿Y el Quindío? Y el Quindío está en la B con Deportivo Pereira. ¿En la B? En la B. Estamos en la B. Hay dos equipos que queremos, que tenemos un sentimiento especial, que están en la B. ¿Sabe por qué estoy hablando del Deportivo Pereira? ¿Por qué? Porque me acordé del mensaje del taxista que esta mañana pusiste, de tener más buena energía, más positivismo. Entonces, lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer, me comprometo. Ángela, si te levantas en la mañana y dices, ahora me caigo en el baño. Ah, no, claro. No va a haber agua caliente. Total. Pero entonces yo me comprometo con que mi energía positiva va a estar un tiempo con el Deportivo Pereira. Lo que usted necesite, lo que yo pueda ayudar a través del programa o de lo que hago, pues cuente conmigo. ¿Me agrada? Lo voy a hacer porque usted se sentó ahí, porque me convenció, porque sus argumentos me parecen válidos y porque, bueno. Yo no obligo a nadie, Ángela, es que no estamos obligando, porque este sentimiento que tiene este servidor, lo tiene más de un peregrino en estos momentos, de tener la buena energía, de construir. ¿Por qué destruir? ¿Por qué pintar la pared recién hecha bonita o la escultura o dañarla? ¿A razón de qué? ¿De que somos rebeldes? Pero no, venga, no. ¿De que queremos ser distintos? No, tato, no, tato. En eso no estoy de acuerdo. En que ellos no han demostrado nada distinto para que uno los quiera, como los tiene que querer, para que uno los sienta como el equipo de su ciudad. No es porque negativa, porque sí, y porque soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, no, tato. Es porque ellos nunca nos han dado lo que nos tienen que dar para que nosotros los queramos como uno de querer el equipo de su ciudad. Pero aquí no aplica la frase de nuestros abuelos, muéstrate indiferente y serás querido. Yo no creo. No podemos ser indiferentes porque esta es una causa. Como aspiramos que los dos coliseos que tenemos aquí en el centro, gobernador y alcalde, vendan o negocien esos lotes y hagamos un verdadero centro de alto rendimiento en la Villa Olímpica. Es que tenemos el espacio. Y allá el voleibol, el basquetbol, el tenis de mesa, el tenis de campo, tantas cosas que se pueden hacer en esa Villa Olímpica, dar más seguridad. Pero tenemos que darle posibilidades a la juventud. Claro, pero mira, tato, claro, y mira la cantidad de medallas que nos ganamos en los últimos juegos. Bueno, y eso es gratis, Ángela, no. Eso es trabajo, conciencia y respeto. Por eso, por eso uno los quiere, porque fueron y la dieron toda. Eso es lo que uno quiere el Deportivo Pereira, que la den toda. Pero como también. Y que va dando segundos, no sé qué meter, cinco goles. Pero bueno, Angelita, ahí tendríamos una discusión de ir y venir y venir y discutir mucho. Pero mire, se nos han jugado porque no hay apoyo para el deportista. Entonces se los lleva a Valle, se los lleva a Antioquia, se los lleva a Boyacá y nos quedamos en los deportistas. Porque aquí el baloncesto termina el bachillerato y se acabó la carrera. Hay que buscar en las universidades. Pero aquí hace rato tuvimos un equipo que se lo robaron de baloncesto. Y se lo llevaron. Como profesional, y se nos volvió vetusto el rancho, le digo cariñosamente, al Coliseo Rafael Cuartas Gaviria. Eso ya es hora de, eso es una zona residencial o industrial. Negocien esos lotes. Y hagámoslo en un verdadero sitio, en un centro, que se llama la Villa Olímpica. Coliseo, un centro de alto rendimiento, no sólo para el fútbol, no, para todos los deportes. Y fortalecer. Queremos parecernos a Antioquia, que brotan los deportistas, pero ahí el apoyo está. Y les dan un dinero, y les dan el estudio y el respaldo. Aquí no. ¿El Coliseo lo arreglan, Tato, o no? ¿El Coliseo? No, el Coliseo está en un tira y encoge, donde llueve más adentro cuando caen los consabidos aguaceros de la Perla de Lotún, llueve más adentro que afuera. Tato, vamos a un corte comercial de nuestro segundo programa con usted y ya regresamos. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. Pereira, capital de ley. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital de ley. Gobierno Nacional. A y M. Aeropuerto Internacional Matecaña. Ocrania. Volvete. Ocrania. Enseñó. Ocrania. U photographers Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde ya faltan? ¿Cuándo te vas? O sea, en ocho días. Exactamente el 9 de junio. Estamos viajando sábado. Ah, no, no falta nada, faltan menos de 20 días. Menos de 20 días para irnos al mundial y hacer orgullosamente el octavo mundial. ¿Llevas ocho mundiales? Ocho mundiales. Cuéntame anécdotas de los mundiales. Bueno, anécdotas del mundial. Lo que le queda a uno, países como Italia, el primero que dicen en el año 90, lo que es sentir el fútbol, que era como una religión en Italia. El restaurante, el medio de transporte, la iglesia, los museos, el río, la laguna, el edificio, los restaurantes. La gente dormía fútbol, comía fútbol, soñaba con el fútbol y era un ambiente sencillamente maravilloso que no me pasó igual en Estados Unidos. ¿No sentiste que como que... No, 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 Estados Unidos era el estadio, el centro de prensa y del resto como si nada. Ni una bandera, ni un apoyo, USA, USA, por ninguna parte. La gente muy fría, muy parca. Sabemos que en Estados Unidos el soccer no es el deporte. Es más por el baloncesto, por el béisbol o por el fútbol americano. Francia, más viva, más ambiente, algo parecido, no tanto como en Italia. Alemania, fiesta, vida, jolgorio, cerveza, festejar, la Bundesliga, todo, bueno, todo en torno a un corazón llamado balón. Qué maravilla. Tati, como, bueno, ustedes llegan en un frío el macho, yo creo. Empezar, no, está muy loco. Hemos hablado con un ex colega de la radio aquí que hace muchísimos años se fue a Rusia. Y ahora es profesor, habla como ocho idiomas. Humberto Osorio, le decíamos en el GRC Pulgarcito, era locutor de cabina, compañero de trabajo. Y él nos dice, mire, el clima está medio complicado. Usted tiene temperaturas en estos días de 20 grados y en la noche 0, 5 y un poquitico más. Entonces, es traicionero. En los primeros días nos pasó en Francia. En Francia llegamos, no, que el verano es una locura, que chor, que la camiseta es por, que los zapatillas. Tengo que salir a comprar ropa. Llegamos, sí, este frío tan impresionante, pero como buenos colombianos, llevamos nuestra chaquetica de la compañía, abrigándole el guantecito y neutralizamos mucho. Pero nos tocó comprar ropa de invierno, que ya estaba en remates allá en las tiendas en París. Bueno, eso hay que llevarlo también a este mundial. Tato, hay mucha tensión, digamos que, como la parte política está tan compleja, ¿hay mucha tensión o realmente ustedes se meten en eso y eso pues como que ni les corresponde? Mire, nos tratan muy bien y sabemos que nos vamos a encontrar una guardia resia, seria, cuadriculada, bien cuadriculada, pero por el respeto al ser humano. Hay que llevar la pensión, tenemos que llevar visa de trabajo, hay que tener visa de trabajo. El que va a ir a ver los partidos y a compartir, que van en 60 mil, Ángela. Esto es una locura. Increíble, eso es una locura. El fervor, lo que ha crecido el fútbol en nuestro país, ya van 60 mil turistas y un pedacito más que van a llegar a Rusia a ver los partidos de Colombia y los diferentes. Vamos al país más grande del mundo, Rusia, donde pues 10 selecciones se van a reunir en Moscú. ¿Usted conoce...? No, voy a conocer por primera vez Rusia. He estado en muchos sitios. Baila India, Nueva Delhi, Japón, de un lado Centroamérica, Norte, Sudamérica, bueno, dándole en Europa, en tantos sitios, pero esta vez Rusia vamos a tener la oportunidad de conocer y de relatarle a una selección que va con créditos. Que ya varios hombres del fútbol, técnicos, jugadores en el mundo hablan de... Que miran con respeto la selección Colombia y ese respeto se lo ha ganado porque el jugador se ha concientizado que hay que crecer, que hay que respetar ese uniforme, que hay que respetar un país. Y lo están haciendo de qué forma. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Tato, ahora sí creo que se nos... Sí, entonces dejemos ya que el Tato nos cierre el programa. Les deseo muchos éxitos. Estaremos con ustedes, con nuestra selección, haciendo fuerza. Yo creo lo mismo que usted, que nos va a ir supremamente bien. Yo estoy optimista, nos va a ir bien. Yo también, estoy muy optimista. Tato, el gol, el primer gol de Colombia, narrado aquí en el canal, CNC. A ver, amigos, no son televidentes, sino... Como lo quieran narrar. Tocando la pelota del equipo Colombia, no dominando, Jame Rodríguez en la mitad de la cancha. Se juega la primera parte. Está transmitiendo el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. La bola que va de Juan Guillermo Cuadrado. Cambia sobre Falcao. Falcao se mete en el área. Viene ahora como cómplice, Jame Rodríguez para el pase gol. Jame viene, cambia, Falcao remata. Tanque, tanque, vino, vino, vino. Golazo de mi patria. ¡Venga! Golazo de mi Colombia del alma. Mi patria está triunfando. ¡Gana mi país! Siéntete orgulloso, colombiano. Que hay una muchachada que levanta una bandera de victoria. Amarilla, azul y rojo. ¡Que viva Colombia, que le gana Polonia! Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. Pereira, pereira, capital de ley. El domingo 3 de junio iniciamos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Te invitamos para que te unas a combatir la contaminación por plásticos. Entre todos podemos reducir su producción y uso excesivo que contamina nuestras ciudades, campos, ríos y mares, dañando la flora, la fauna silvestre y marina y amenazando la salud humana. Camina con nosotros en Pereira desde el Parque Olalla Herrera a la plazoleta Risaralda en la Villa Olímpica. ¡Te esperamos! Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano, OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional, AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital del eje. Pereira, pereira, capital del eje. En síntesis. Todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea en síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. En síntesis, los domingos a las 9 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la tarde.